Hola, bienvenidos a Apple Esfera. El otro día cuando presentamos la aplicación Air Video HD, algunos nos comentaron si existía algo similar para hacer desde nuestro Mac a nuestro Apple TV. Efectivamente existen opciones. La primera es la oficial, la que a Apple le gusta y recomienda, que es compartir la biblioteca de iTunes. El problema es que, como siempre, vamos a tener que convertir todos nuestros archivos de vídeo a un formato compatible con iTunes. Si no queremos esta opción, existen aplicaciones que nos permiten, si tenemos un Mac relativamente reciente, hacer vídeo en espejo, es decir, aprovechar el protocolo AirPlay para poder enviar el contenido desde nuestro Mac a nuestro Apple TV. Pero si nuestro Mac no es compatible con AirPlay, o si simplemente no queremos tener que andar, pues, convirtiendo formatos a uno compatible con iTunes y demás, una muy buena opción es Beamer. Beamer es una sencilla aplicación para OS X la cual nos va a permitir transmitir ese archivo de vídeo a nuestro Apple TV de una forma rápida y sencilla. Vamos a ver cómo funciona. El funcionamiento de Beamer es bastante sencillo. Una vez que lanzamos la aplicación, vamos a ver una simple ventana. En ella, lo primero que hacemos es seleccionar el dispositivo al cual vamos a enviar la señal. En este caso, tenemos dos opciones, nuestro iMac y nuestro Apple TV. Seleccionamos el Apple TV. El siguiente paso es, directamente, coger el archivo de vídeo que queremos enviar y sortarlo sobre la ventana. En este caso, enviamos este archivo. En cuestión de segundos, empezará la reproducción en nuestro Apple TV. Una opción interesante de Beamer es que nos permite cargar subtítulos. Para ello, simplemente tenemos que desplazarnos a la barra superior del menú y dentro de la opción de controles, seleccionar subtítulos y cargar el archivo de subtítulos correspondiente. Así que ya veis, una aplicación bastante sencilla con un rendimiento muy bueno y una transmisión de vídeo bastante fluida. Un saludo y hasta pronto.